Soy Corti de ProductHackers, una agencia de growth especializada en hacer crecer negocios digitales. En este vídeo te voy a explicar qué es una métrica North Star, que es básicamente la métrica que guía el crecimiento de las empresas que más crecen y que tú puedes utilizar para llevar tu empresa al siguiente nivel. La métrica North Star o North Star Metric es una métrica utilizada por empresas, sobre todo en el mundo startup, que permite focalizar a estas empresas en su crecimiento. A diferencia de otras métricas utilizadas en negocios, que a lo mejor están más centradas en lo que son los revenues, los ingresos o el impacto económico directo de las acciones de la empresa en el corto plazo, la métrica North Star está focalizada en el largo plazo y en la visión de la compañía. Trata de alinearse mucho con el valor aportado a nuestros clientes. Es decir, en lugar de ver lo que nos dan los clientes a nosotros, nos centramos a nivel de métrica en qué valor estamos aportando a nuestros clientes, tanto si son una tipología de clientes cuando, por ejemplo, vendemos algo y tenemos un grupo de clientes, como a todas las tipologías distintas de clientes que podemos tener, por ejemplo, en un marketplace donde tenemos oferta y demanda o podemos tener más tipología de cliente. Entonces, en una sola métrica tenemos que ser capaces de condensar todo el valor que aportamos a nuestros clientes. Además, la métrica North Star nos permite alinear lo que hacemos con la visión de la compañía en el largo plazo. Al final, como estamos muy centrados en el valor aportado, lo que hacemos es alinear ese valor con la visión a largo plazo. Y ahora enseguida vamos a ver ejemplos. Al final, el North Star lo que tiene como intrínseco es la idea de que si como empresa aportamos más valor a nuestros clientes, lo que vamos a hacer es asegurar el crecimiento futuro. Cuanto más valor seamos capaces de aportar y de mostrar a nuestros clientes, más vamos a ser capaces de crecer en el largo plazo porque vamos a generar recurrencia de compra, porque esos clientes contentos van a recomendarnos a otros clientes, porque cuando estamos aportando valor la conversión es mayor. Es decir, el valor aportado al cliente lo que va a conseguir que mejoren todas nuestras métricas quizás más tácticas, que están más centradas en la parte económica. Por eso es tan importante tener una métrica North Star. Es como su propio nombre indica, una estrella polar. Es una métrica que nos guía en la dirección correcta al largo plazo, que nos permite centrar en el crecimiento de la compañía mirando más allá del corto plazo y que trae muchísimas cosas buenas que vamos a ir desgranando en este contenido para que tengáis un poco, sepáis cómo elegir esta métrica, cuáles son sus características, por qué es mejor que otras métricas y cómo descomponerla para luego trabajar a nivel práctico para llevar nuestra compañía al siguiente nivel. Y a lo mejor te estás pensando, ¿por qué no utilizar otras métricas que ya conocemos? Por ejemplo, como los ingresos de la compañía, como North Star. ¿Y por qué la necesidad de introducir otro concepto, otra métrica con un nombre tan particular como North Star para guiar la compañía? Cuando no conoces este concepto, la primera vez que te acercas a él, parece un poco quizás absurdo, justo por lo que he dicho. Porque tenemos ya métricas tradicionales que están funcionando ya en las empresas que conoce todo el mundo y que nos resultan obvias. De hecho, por ejemplo, los ingresos, las ventas suele ser la principal métrica por la que nos guiamos las empresas y tenemos objetivos tanto anuales como a nivel de quarters que van muy orientados en términos económicos. Nos vamos a centrar casi siempre en las ventas que hemos generado. En negocios tipo SaaS tenemos el MRR, el monthly recurring revenue, que es también una métrica muy centrada en los ingresos. Pero bueno, el problema que tienen métricas como los ingresos es que son fácilmente modificables en el corto plazo. Si yo tengo un objetivo, por ejemplo, vender 100.000 euros en un mes, lo puedo hacer siguiendo mi curso normal o puedo ver que no voy a llegar y empezar a hacer acciones muy orientadas a conseguir esos ingresos a toda la costa. Por ejemplo, hacer muchos descuentos. Esto pasa muchísimo en el caso del mundo del retail y del e-commerce, que se hacen muchísimos descuentos, sobre todo en épocas como Black Friday, pero también en momentos donde una empresa puede necesitar tener más ventas o más cash. El problema de hacer esto es que al final te pasas la vida continuamente haciendo este tipo de promociones y jugando a precio para poder sostener este crecimiento o al final vas a tener un efecto a largo plazo. Y aquí hay un caso que yo viví como prevedor y era el caso de una empresa de moda, Hossintropia, una empresa de semilujo, que vendía productos de moda a mujeres que estaban en los 300, 400, 500 euros. No era lujo, pero tampoco era una moda asequible. Y que con todo este proceso de la digitalización, para vender más en el canal online, lo que empezaron a hacer fue hacer ventas privadas. Llegó un momento donde estancaron su crecimiento, como tenían objetivos de ventas bastante potentes de crecimiento. Empezaron a utilizar las ofertas privadas a sus clientas como un canal para generar más ventas. Y entonces, bueno, pues de vez en cuando empezaban a decir, oye, pues mañana vamos a tener nuestros productos con un 20, un 30, un 40% de descuento. Ven a comprar. ¿Qué pasa? Que claro, la compañía lo que veía es que cada vez que hacía una venta privada, aumentaba las ventas. Y en las primeras veces que lo hacían, los primeros cuartes, pues consiguieron realmente llegar o incluso superar los objetivos de ventas. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en el medio plazo se dieron cuenta que las clientas lo que se habían pasado es que se habían acostumbrado a comprar con descuento. Habían deteriorado la imagen de marca. La gente ya no se creía que para comprar un producto de Josintropia había que pagar 300, 400, 500 euros. Sabían que en algún momento se lo iban a comprar por unos pocos cientos de euros cuando hubiera alguna venta privada. Por lo tanto, las ventas normales empezaron a disminuir drásticamente y solo vendían cuando hacían este tipo de promociones. En el medio plazo, en apenas 2-3 años haciendo esta táctica, Josintropia entró en concursos a creadores. A día de hoy está cerrada y creo que ha sido corte fiel a que recientemente ha comprado la marca para relanzarla con un cambio importante. Pero claro, creo que es un buen ejemplo de por qué los ingresos a veces nos ciegan y no son la mejor métrica. Porque nos pueden llevar a generar una serie de dinámicas de mercado que no son las más adecuadas porque nos perjudican en el largo plazo. Muchas otras veces utilizamos métricas que llamamos métricas top funnel. Que están muy alineadas con lo que es traer usuarios, traer descargas, visitas, número de páginas vistas y este tipo de cosas. Son métricas que se suelen compartir fácilmente porque por lo general no tienen ningún tipo de confidencialidad. Porque en internet tenemos muchos servicios como SimilarWeb que nos dan aproximados de visitas y por lo tanto son métricas fácilmente accesibles. Son métricas que están muy abultadas porque por lo general hablamos de miles, decenas de miles, cientos de miles o millones. Entonces, bueno, como que sientan bien. Pero en definitiva son vanity metrics. Son métricas que lo único que hacen es apelar a nuestro ego, ayudarnos a transmitir que somos muy guays. Pero no nos están diciendo lo bien que funcionamos a nivel de negocio, los beneficios que generamos, los ingresos. Ni siquiera si nuestro cliente está satisfecho o no. Entonces también son métricas que desde un punto de vista de estrategia de compañía tampoco nos aportan mucho valor. Luego tenemos métricas parciales. Por ejemplo, en e-commerce utilizamos mucho la conversión. Yo soy muy fan de trabajar la conversión. Pero la conversión como una métrica única, si lo que buscamos es una métrica para guiar la estrategia de la compañía, también es una métrica bastante parcial. La conversión sin conocer el tráfico tampoco te dice nada. Es decir, yo puedo tener una conversión del 10%, que está muy por encima de la media de la conversión en e-commerce en España, que es un uno y pico. Pero ¿de qué me sirve tener un 10% de conversión si solo tengo 100 visitas al día? Lo que está pasando es que lo que tengo es una audiencia muy pequeñita a lo mejor, que me conoce y tiene confianza en mí, por eso me compra, pero solo le vendo a mis amigos. La conversión siempre va a necesitar, y métricas de este tipo, como el valor medio de pedido, lo que van a necesitar es ponerse en contexto con otras métricas, con el tráfico, con usuarios, con los revenues, o algo que le van a dar el contexto y la magnitud que se merecen. Y luego tenemos otro tipo de métricas que se han utilizado tradicionalmente, como métricas centradas en la satisfacción de los usuarios, como el NPS, el Net Promoter Score, que es una métrica que seguramente la habéis visto y os han hecho la encuesta alguna vez, que te suelen decir con qué probabilidad me recomendarías a tus amigos, dime un número entre 0 y 10. Lo que hace el NPS es recoger muchas encuestas de este tipo de mucha gente, separa los promotores, que son los que te han contestado 9 y 10, de los detractores, que son los que te han contestado entre 0 y 6, y lo que hace es restar el porcentaje. El NPS es porcentaje de promotores menos porcentaje de detractores. Eso te va a hacer que vayas desde un menos 100, que es que todos son detractores, a un más 100, que todos son promotores. El NPS es una métrica muy interesante, de hecho para muchas empresas podría ser una buena guía a nivel estratégico, si mejoro el NPS voy a estar a mejorar los ingresos a futuro. De hecho hay muchos estudios que correlacionan el NPS con esto, pero tiene un par de problemas. El primero es que es una métrica poco accionable, es decir, es el resultado de un montón de cosas, pero es solo un número y no nos da insights de cómo podemos mejorar o de por qué tenemos esa métrica en concreto, porque tengo un NPS de 40 que es muy bueno, pero ¿vale? ¿y cómo lo he conseguido? ¿y cómo puedo llegar a tener 50 de NPS? No nos lo facilita. Y también el problema con el NPS a día de hoy es que la mayoría de los equipos de ventas comerciales y demás que utilizan este tipo de métrica saben cómo funciona y fuerzan la respuesta. De hecho, muy seguramente hayas tenido en algún momento alguna conversación con un call center y que al final de la llamada os han dicho, oye, por favor, ahora te van a hacer una encuesta, por favor, contesta que te ha atendido bien, dame un 10 o un 5 porque a veces se utiliza una escala de 0 a 5 porque si no voy a tener problemas, ¿vale? El problema con algunas métricas es esto, que la gente que sufre las consecuencias de la métrica saben cómo funcionan y empiezan un poco a hackear el sistema. Como veis, tenemos muchas métricas que podríamos estar utilizando pero que tienen sus problemáticas, son métricas que nos dan una visión parcial. Entonces, por eso utilizamos una North Star, por eso vamos a estar buscando esta métrica única que nos permita centrarnos en el valor real que estamos aportando a nuestros usuarios y construir a partir de ahí. Nos va a guiar para conseguir que nuestra empresa vaya al siguiente nivel. De hecho, a mí me gusta mucho una expresión que dice que los ingresos son el precio que pagan tus clientes y la North Star Metric es el valor que reciben a cambio de ese precio, ¿vale? Por separarlo. Los ingresos, que es la métrica que nos ha acompañado tradicionalmente, pues simplemente es lo que pagan tus clientes. Si yo mañana subo mi precio, pues a lo mejor puedo conseguir cobrar más y que entre más dinero o a lo mejor no y los clientes no están dispuestos a pagar eso. Pero cuando hablo de ingresos, tengo una relación con el precio y hay una percepción del valor de mi producto, de lo que está dispuesto a pagar el cliente. Ahí entran muchos factores en juego. En definitiva, los ingresos nos hablan de transacción económica, no de nada más. Pero lo que vamos a buscar con la North Star Metric, con la métrica North Star, es analizar, medir, entender el valor que están recibiendo los clientes cuando me pagan o cuando están interactuando conmigo para poder generar estrategias que nos permitan crecer más rápidamente y de forma más precisa a futuro. Y si quieres seguir formándote en growth, quieres aprender las mejores tácticas y metodologías para escalar tu empresa, tu startup y hacer crecer tu producto digital, no dejes de visitar Product Hackers Go en go.producthackers.com. Al final es nuestro membership site donde damos los mejores cursos de growth, donde tenemos una comunidad al servicio de tu aprendizaje, tenemos sesiones live para ayudarte y escucharte y ayudar a crecer tu producto. En definitiva, es la mejor formación de growth para hacer crecer tu producto digital.